Esta manifestación de afectos no era una protesta política ilegal. Pero se dijo que era una protesta contra Cipriani por haberse manifestado contra el matrimonio gay. No, eso es absolutamente falso, porque si tuviéramos que utilizar el principio de que el centro de Lima es una zona rígida, entonces nadie podría besarse. Y nosotros no tenemos por qué pedir a nadie... No es contra el beso, no es contra el beso, sino contra la manifestación. Perdón, perdón, disculpa, Giovanni. Pero no había ninguna manifestación política. Te estoy diciendo que si una zona rígida la tienen que respetar, no tiene nada de malo. Tú puedes ir en la mano con tu pareja, Giovanni. Ustedes son una minoría que tienen que tener inteligencia y talento para hacerse respetar frente a las mayorías. Y si es un acto de provocación... Usted le dice a su sobrino o su hija, y si le pregunta a papá, ¿qué es eso? Son dos personas que se quieren. No, perdón, tú no tienes derecho a obligarme. Perdón, perdón, discúlpame, Patricia, discúlpame. No, obviamente, yo no te estoy obligando a nada, estoy sugiriendo. No, 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 Philip, 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 acá hay un problema, Philip. No, discúlpame, déjame terminar, Philip, porque acá se están violando derechos. Lo que ustedes quieren, y ese es su error, es obligarme a mí, que tengo tantos derechos como ustedes, ¿no es cierto? Y tú lo que quieres es obligarnos a meternos en el clóset y que no expresemos nuestros afectos. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. ¿Y dónde vamos a expresar nuestros afectos? Perdón, perdón, Giovanni. El problema es que si nosotros no lo podemos hacer, entonces que nadie lo haga, ¿no? Giovanni, Giovanni, espérate un momentito, pues. Por favor, lo que no pueden hacer es decirme, como yo soy homosexual o soy lesbiana, yo te voy a obligar a ti a que comiences a hablar de esto con tu hija, porque tu hija tiene que saber que el amor homosexual es así, ya está. Desde el Movimiento Homosexual de Lima estamos convencidos de que estos efectivos deben ser investigados y sancionados por delito de abuso de autoridad. ¿Cómo crees que un policía tiene que sacar a una persona de un lugar público si la persona, cuando el policía le dice que se vaya, no se va? La policía debe solicitar respetuosamente a los ciudadanos que se retiren de un lugar público informándoles cuál es el delito que están cometiendo o cuál es el motivo, la falta del delito, ¿no? ¿Y si no quieren salir? Bueno, si no quieren salir, ese ya es otro asunto. No me interesa maricón, no me interesa machona. Esos son los términos e incluso términos más fuertes en los que nos respondían y es por eso que desde el Movimiento Homosexual de Lima estamos no solamente exigiendo sanción para estos malos efectivos policiales, sino que exigimos la renuncia inmediata del Ministerio del Interior y del jefe de la séptima región policial.